A la casa, mierda Uy, nos paramos muy duro, parci, nos paramos muy duro Saquen clip, saquen Paramos muy duro, parci Uy, 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 uy Llegó la hora de los clips Morrillo Cagengue FM on the track Saquen clip, saquen clip A este cabecero que este mango le bebi Saquen clip, saquen clip A ese cabecero que este mango le bebi Pila de cabecero, pelando cacuinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa, yo no soy macrero Saquen clip, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Saquen clip, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Saquen clip, saquen clip A ese cabecero que este mango le bebi Ya Saquen clip, saquen clip A ese cabecero que este mango le bebi Ya El diablo, que maldito tiro Doble tempo FM on the track Saca tu doble veto, con la copeta yo tengo el respeto Deja la pisada que tu sabes de eso Desde fe, 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 que tu no sales de eso Ero na' for na' y pa' el teletransportate Te tengo de frente y tengo que matarte Saquen clip, saquen clip A ese cabecero que este mango le menti Traicionate a tu escuadra Y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa' la chingada Esto una guerra de tiro Esto no es guerra y granada Sacando los clics, sacando los clics To' mi espectador es metido en mi VIP Sacando los clics, sacando los clics To' mi espectador es metido en mi VIP Ya nosotros nos metemos 7-0 Ahora nosotros nos dejamos que ganen 2 Eso es pa' que no digan Eso es pa' que ustedes vean que la humildad esta aquí Ya, ya, no va a frontear, no va a frontear J Oka Cabrón, corta esta vaina ya Ya, ya, ya